hola qué tal bienvenidos de vuelta a este juguemos a ghost of tsushima continuamos con las misiones principales para ir avanzando la primera región entonces la última misión rescatamos al hermano de la chica que nos salvó al principio se ve muy mal entonces por lo que parece va a aportar algo entonces vamos a ver qué pasa tenemos la dirección y pues hay que bajar esta colina y no se ve como bajarla así que vamos a ver el proceso de descenso no es tan complicado por lo que parece no esperen es para el otro lado no me parece una buena idea bajar por aquí creo que vamos a tener que bajar de la misma forma y damos la vuelta listo, pues vamos en camino para allá esperamos a encontrar algunas cosas sí, vamos en buen camino entonces la historia sigue pareciendo interesante sí tiene pinta de que es un Assassin's Creed en Japón lo cual es bueno porque nunca se ha hecho bueno, solo ese juego en China o pudiera ser parecido tal vez pero no en japonés entonces vamos a continuar a ver qué pasa la idea aquí es que queramos subir a donde estén atrapado al tío de Jin y bueno viendo al tío necesitamos subir por la montaña por lo que decían las chicas al final de la mesión pasada entonces hay que hacer como algún tipo de o algún tipo de arco o algo por el estilo para poder seguir subiendo o gancho o gancho o algo por el estilo o algo por el estilo entonces llegamos a la primera posición casi si, no vamos a ver entonces sigamos al viento sigamos al viento nuevamente ya casi estamos ahí entonces en lugar de zorros ahora vamos a hacer esto rápidamente sigamos al pequeño zorro ok ok nos dicen que vayamos para acá no era muy complicado muy bien me parece que nos permite equipar más accesorios así ok entonces uno más para poder continuar vamos a ver por aquí el zorro y oh se ve muy bien bueno la mano se metió un poco en el zorro pero muy bien no me voy a llevar a otro lugar no espere si va rápidamente no ya se fue no se fue ok entonces continuamos vamos a subir al camino ahí fue mi caballo fuera entonces subamos y vamos en camino entonces ah tenemos un poco de árboles para poder conseguir cosas y seguimos avanzando hacia la nueva misión ya casi llegamos por lo que ya entonces vamos a subir aquí y vamos por aquí entonces esperen lo que veo donde está vamos a bajar y lleguemos por aquí vamos a bajar ok listo también me han dicho que debes seguir a estos pajarillos dorados vamos a ver no creo poder bajar por esa montaña ok 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 y ahí está el pajarillo esto no tengo que bajar y ahí está el pajarillo vamos a ver que encontramos ah está la perdida de vista no ahí está nuevamente lo seguimos rápidamente y encontramos seguimos bajando ahora vamos a intentar bajar porque brinca así voy a morir no quiero morir ok dónde está uff y cómo voy a bajar esto por ahí vi un árbol ok bajamos más 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 continúa bajando listo más seguimos un poco más y llegamos al suelo muy bien Komatsu y una y Taka deben estar ahí y el pajarito está y el pajarito está ¿dónde va? no te vayas me parece que aquí es donde quiere que veniéramos lo cual es bueno ok ok una que tengo que hacer buscar en el territorio buscar en el territorio ok ah ah ahí está fotos Carlos pero no sé dónde van a estar no veo enemigos tampoco un poco nunca se escuchó voces un combate adelante un combate ok ah ahí está un combate un combate un combate un Gemein chico eh que voy incluso No Uff Ah Ok Tendrán sufrimiento Ok Será ella, ¿no? Uff Ok, será ella ¿Qué pasó con Taka? ¿Dónde está? Llegaste ¿Qué pasó aquí? ¿Y Taka? Se oculta con el resto de Komatsu Ok Los mongoles vinieron hace unos días Tomaron prisioneros Y mataron a los que se oponían No están seguros, entonces Y ahora vuelven a terminar el trabajo Estos eran reclutas La fuerza principal debe estar cerca Entonces vamos Ahora Podemos defender este lugar ¿Qué? Necesitamos la forja de Komatsu Y a su pueblo Puedes irte Si eso quieres No Me harté de huir Vamos con nosotros Martillo y forja Ok Vamos a ver Suena como que tenemos que defender ¿Cuántos quedan con vida? Pocas familias Casi todos granjeros y herreros No sirven para una pelea Mataste a todos estos hombres tú sola Buen trabajo Estuve practicando ¿Puedes conseguir más flechas? Usadas Clavadas en paredes Y cada vez Tendrán que alcanzar Ok 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 Veamos si encontró cosas No No Estaba llevando a los aldeanos A un lugar seguro A una la atraparon los mongoles Está viva ¿Seguro? Los mongoles se fueron Vamos a la forja Estarás mejor con nosotros La forja funciona Sí Pero no podemos ensamarla El humo nos delatará Los mongoles sabrán dónde estamos Podemos usarla para atraerlos Y luchar en un punto que controlamos No esperarán encontrarte aquí ¿Cómo bailan? Fue muy gracioso Ok Señor Sakai Yuna Daka Está muy heridos Hay que ver cómo funciona Despedí a los dioses que lo protejan Estoy agradecido Pero necesito tu ayuda Yuna dijo que necesitaba algo ¿Un invento? Para salvar al señor Shimura Está prisionero en Castillo Caneda Y debo liberarlo En silencio Que nadie se entere Entiendo que hay una forja Y eres un buen herrero Así es Quizá pueda hacer algo Pero No hay tiempo Los mongoles No dejaré que tomen Komatsu Nos quedamos Necesito a mi asistente Yukio Pero nos separamos ¿Dónde está? Creo que estaba buscando a su esposa En el pueblo Encontraré a Yukio Yuna Prepárate para luchar Siempre está lista Ok ¿Y? ¿Hasta dónde? ¿Qué vamos al viento? Bueno, ya le abrimos Está por acá ¿Va hasta arriba? ¿Qué vamos al viento? 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 ¿verdad? ¡92! ¡Huy el tremor! ¡Y perdió el tremor! ¡Oh, no! ¡Ah, fácil, tengo el tremor! ¡Muchas! ¡Bien! ¡Voy recolOCTA-y! ¡ColOCTA-y! ¡ColOCTA-y! ¡VOLOCTA-y! Ah, ahí va, ¿no? La pregunta es cómo subo. Ok, abre la puerta, ok. ¿Cómo puedo subir? Vamos a ver, subamos. Va por... ¿el techo? Sí. Nooo, ¿cómo subo? ¡Ah! Solo brincando como loco. Ah, ok. A ver, esperen... Javier, bueno. Ok, más provisiones. Ok, rescatados. Yukio? Sí. Taka necesita ayuda con la forja, sígueme. Espere, mi esposa y su hermana están junto al río. Llévame con ellos, rápido. Por aquí. Quédate cerca y sigue mis órdenes. ¿Quién es ese hombre? ¡Pregúntale tú! ¡Pregúntale tú! No me voy a preguntar. ¡Cúbranse! Y esto está casi como para que mueran los bolos. Tan desayuno. No mires, mírame a mí. Sí, mi señor. ¿Eh? Llegaron los mongoles. ¡Quédate aquí! ¡No, no! No me había dado cuenta que estaba en adelante. Pues ahora no hace sentido. Entonces tengo que ir hacia donde están. Ok. Llegaron los mongoles. ¡Quédate aquí! Ok, vamos por allá. ¡No! 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 ¡Vista! ¡No! ¡Ah, Dios! ¡No! ¡No! Ok, rescatados Me envió Yukio Está vivo Sígueme, Taka necesita a tu esposo Solo a mi esposo Oh, mi Dios Yukio, creí que te había perdido ¿Estás herida? Ese hombre luchó como un animal O un demonio Solo contra los mongoles Ok, vamos a la forja No se alejen Ok Todos se van agachando Ok, vamos a la forja Ok No veo el viento Sí, era para acá Ok, entonces Seguimos Por acá ¿Dónde está el viento? No lo veo Quítate 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 A ver Cuidamos Por acá Tengo que subir Y no puedo subir Bien, vamos a ir por aquí Ok Acá está Listo Listo ¿Yukio? Él nos salvó, Taka Gracias, mi señor Llegaron los mongoles ¿Y Yuna? Fue a buscar a una familia Al otro lado del río Pero no regresó Ok No uses la forja Hasta que volvamos Ok ¿Por qué no pasa eso? No beber daño de Kaisa No es el mismo de hace rato No Creo que no 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 termasasasasasasasasas Hay Nes Tite Debe Seguimos Debe Sigo ¡Uf! 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 ¡No te voy a ir! Ok, te van. Bueno... Jin, por aquí. Ya podemos encender la forja. Taka dijo que buscabas a una familia. Llegué tarde. Los mongoles los capturaron al otro lado del río. Esa familia acogió a mi hermano cuando era un aprendiz. No los abandonaremos. ¡Vamos! Vamos a ayudarlos entonces. ¡Samurai! ¿Dónde estar, Samurai? Decir verdad. ¡Lo lastimo, amigos! ¡No conocimos! ¡Dónde están los demás! ¡Déjenos ir, por favor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios! ¿Por qué no los puedo esconder? ¡Ok! ¡Ah, ok! ¡Más! ¡Va a intentar! 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 ¡Va a revisar a intentar! ¡Va a intentar! ¡Não nos transmenga! ¡Vamos! ¡Uff! Gracias ¿Usted nos salvó? La lucha aún no termina ¿Pueden llegar a la forja? Sí, eso creo No se alejen de mí ¿De dónde vino? Es una larga historia La forma en que los mató No es humano Tal vez tengas razón Ay, de una margen seco se fue a correr Ay, de una margen seco se fue a correr Ok Pachas Eso fue bastante fácil Ok, ¿y ahora? Ok, creo que tenemos que defender aquí entonces esto Muy bien Listo Contra ellos Ya morí Ok Están en la forja Ayúdame a matarlos Hay muy buenas en la forja Hay que detenernos Ayúdame a matarlos Ok Ok, rápido, rápido, rápido Si puedo, si puedo No está tan complicado Ok Están en la forja Ayúdame a matarlos Hay muy buenas en la forja Hay que detenerlos Bien, voy a poner el mazo Ayúdame a matarlos Ayúdame a matarlos Que no hay ni nada No, no hay nada 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 ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Ayúdanos! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Oy! ¡No! 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 ¡Ho! 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 ¡No! ¡Ya no puedo más! ¡Uff! ¡Ya no puedo más! ¡Uff! ¡Uff! ¡Ya no puedo más! ¡Por favor! ¡No! ¡Ya no puedo más! ¡No! ¡Ya no puedo más! ¡Uff! ¡Uff! ¡Ay no es el video! ¡No! ¡Jajaja! ¡Aaah! A ver, rápidamente. ¡Aaah! Creo que... ¡Con nadie freno! ¡Poco a poder más! ¡Poco a poder más! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Ayúga! ¡Ah! ¡Uf! ¡Ah! ¡Major! ¡Los detenidos! ¡Los detenidos! ¡Los detenidos! ¡Los detenidos! ¡No! ¡Alguien otra! ¿Murió? ¡Fuera! 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 ¡Dame una mano! ¡Voooy! ¿Dónde estás? Ya estoy. ¡Rápido! 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 ¡Yau! ¡Rápido! 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 ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡No es! Uff… No sabía que estaba ahí, pero bueno. A ver, líder me voy. Uff. Ok, listo. Estuvo interesante. ¿Está llorando? No. Está llorando. Nunca vi a un samurái pelear así. No fue nada. Eres más que un samurái. Él es un espíritu vengativo. Volvió de la tumba para aniquilar a los mongoles. Ah, es una historia. El fantasma nos salvó. ¿Ahora dónde nos escondemos? Ya no. Enciendan la forja y fabriquen armas que enorgullezcan a Komatsu. Así les daremos pelea. Así salvaremos al señor Shimura. Espíritu vengativo. Jajaja. Historia. Creo que les gustó. Prácticamente volvió de los muertos. Como dice él. Sí, estuvo muy bueno esto. ¿Me lo dio o me lo dio? No sé. Castillo Canela. Dicen que los samuráis actúan con honor. Una de las tantas diferencias entre nosotros. ¿Y por qué están matando a mis hombres por la espalda? El señor Sakai jamás usaría esas tácticas. La guerra muestra quiénes somos. Y tú eres un perro. Has usado por tu primo Kublai para violar y saquear a su voluntad. Tu sobrino se aleja del camino del guerrero. Se convertirá en lo que odias. A menos que te unas a nuestra lucha por la paz. No buscas aliados. Quieres soldados para derrocar al Shogun. Considera mi oferta. Recupera el honor de tu sobrino Antes de que su cobardía lo domine. Y antes de que le corte la cabeza. Antes de que lo mante. No puedo liberar a mi tío hasta que Taka haya terminado. Me parece que terminamos la misión. Entonces estuvo bastante bien. Bueno, vamos a guardar esto y continuaremos en la próxima emisión. ¿Ya? Dejen comentarios, dudas, etc. En la caja de comentarios. Like, suscribir. Cuídense. Hasta luego.